Con motivo de los 193 años de la Declaratoria de la Independencia de Brasil, se realizó este lunes por el centro de la ciudad de Cuaraí el tradicional desfile cívico-militar. El prefeito doctor Ricardo Gadret reflexionó sobre la fecha. Con los principios del Estado brasileño, tenemos la obligación y el gusto personal de promover esta festividad para lembrarmos las origen del país. Es una data muy importante y que debemos celebrar con orgullo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.